Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición del programa Antiparo de la 2 de Televisión Española. Un día más hemos cumplido con nuestro objetivo. Que no es otro que reunir el mayor número de ofertas de trabajo y ponerlas a disposición de ustedes que nos están viendo, de todos los que lo necesitan. Y hoy lo hemos vuelto a hacer. ¿Con cuántas ofertas? ¿Cuántas hemos reunido? Pues sí, estamos contentísimos porque hemos reunido ni más ni menos que 375 para más de 30 categorías profesionales y distribuidas por todo el país. Ni sin cobrar paro que valga. Y sin trabajo a la vista ni prestación, no hay más remedio que echar mano de un subsidio. No hay otra. Pues en primer lugar, los trabajadores que tengan cargas familiares. Y la cuantía y la duración de la ayuda dependerá del número de personas que tengan a su cargo. También del paro cobrado y de la edad del beneficiario. Desde 426 euros mensuales durante 6 meses hasta un máximo de 708 durante 2 años y medio. Bueno, ¿y qué pasa si no tenemos cargas familiares? Pues que también tendremos derecho a subsidio, pero ojo, solo si somos mayores de 45 años. Muy bien, pero pongamos por caso que no hemos llegado a cubrir el periodo mínimo de cotización para cobrar el paro que es de un año. ¿Podríamos acogernos a algún subsidio? Sí, pero con una condición, que hayamos cotizado al menos 3 meses si tenemos responsabilidades familiares y 6 meses si no las tenemos. O sea, resumiendo, 3 con cargas y 6 sin ellas. Exacto. Y si cumplen los requisitos, cobrarán todos lo mismo, 426 euros mensuales durante 18 meses como máximo. Y no olvidemos que también existen ayudas económicas en nuestra comunidad autónoma, que a lo mejor son mejores que las estatales. Y por supuesto el programa prepara la ayuda de 400 euros que nos darán a cambio de recibir una formación adecuada. Bueno, pues ahora que sabemos algo más sobre subsidios, vamos ya con las ofertas de empleo para que nadie tenga que pedirlos. Y aquí están las primeras. Había en el mercado y ahora vende por todo el mundo, incluidos equipos profesionales. Y es que sus pistas son perfectas para entrenar e infinitamente más baratas de mantener. No su propia pista de patinaje en el salón de casa, ¿verdad, Pepa? Pues seguro que sí. Y además sin rayar el parqué, todo un lujo. Casi tanto como las ofertas de empleo que tenemos todavía guardaditas para ustedes. Atentos. ...que les apasiona y lo mejor, trabajan con la garantía de saber que la mayoría, por lo menos 7 de cada 10, van a salir de allí con trabajo y muchos de ellos en el propio centro. Pues enhorabuena por haber conseguido plaza. Y a seguir formándose, los laboratorios necesitan buenos investigadores. Bueno, y hablando de formación, si sus intereses van por otros derroteros como el deporte, el turismo o la informática, bueno, pues tranquilos que tenemos tres cursos que seguro que les interesan. Seguimos adelante con nuestro objetivo, que no es otro, ya lo saben, que presentarles 375 ofertas de trabajo. Y les advierto que todavía nos quedan 43. Cada semana los asesores del Instituto Nacional de la Seguridad Social acuden puntuales a su cita con nosotros. Perdón. Una cita que nos permite aclarar las muchas dudas que ustedes nos hacen llegar a la redacción. ¿Preparada para contestar a las preguntas de los espectadores, Isabel? Preparada, buenos días. Bueno, pues Isabel Valero está aquí con nosotros y va a atender en primer lugar a Mercedes, que nos llama de... Bueno, está cotizando por la máxima de autónomos permitida hasta los 52 años. ¿La permitida? Sí, bueno. ¿Cuándo cuenta o es en el momento...? No, desde la solicitud. Desde las consultas, muchísimas gracias por preguntarnos. Y esperemos que te haya quedado todo muy claro, ¿de acuerdo? Muy claro, gracias. Gracias. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Lourdes desde Navarra. Nos cuenta que tiene 59 años, que ha cotizado 9 años y 3 meses en el régimen general, y 19 años en autónomos, alternativamente. Ahora, por circunstancias personales, quiere jubilarse, pero le dicen que le faltan dos meses de trabajo por cuenta ajena para poder hacerlo. Si es así, pregunta cómo puede... Esa anticipación de edad, es decir, que tiene que tener un cuarto de toda su vida. Tiene que esperar los 65 años para jubilarse. Y si lo es, pues completar ese cuarto de toda su vida laboral. ¿Pero por su cuenta, por ejemplo, cotizando o llegando a una cuenta privada? No, por su cuenta no tiene que... Claro. O no un cuenta de trabajo. Bueno, pues vamos a pasar a la tercera consulta, la de Elena, que nos ha escrito desde Madrid. Nos quiere preguntar lo siguiente. Tiene 62 años, está en paro, tiene cotizados 11 años en la República Dominicana y 3 en España. Está cotizando como autónomo 163 euros desde hace ya dos años. Nos pregunta si tiene derecho a percibir una pensión en España y cuántos años tiene que tener cotizando. En el que está ahora mismo ya cotizando, pues que evidentemente cuando llegue el momento a los 65 años, si ya reúne entre la República Dominicana y España a los 15 años, pues que esté también al corriente en el pago de las cuotas. E iniciar el trámite de su pensión, pues a través del convenio bilateral. Bueno, pues así terminamos Isabel. Muchísimas gracias como siempre y nos vemos en los próximos programas. Hasta el próximo día, gracias. Venga, hasta luego. Diez y un minuto, nueve y un minuto en Canarias. Aquí acaba el programa antiparo de hoy. ¿Algo más que añadir, Pepa? Hombre, pues sí, tenemos que decirle a nuestros telespectadores que en nuestra página web, no. Que hoy les hemos ofrecido nada más y nada menos que 375 oportunidades de empleo. Que me lío. Ah, muy costo. Bueno, y entonces yo les digo que la oferta que más interés está despertando es la de monitor de ocio y tiempo libre para trabajar en Madrid. Pues eso, muchas gracias y hasta mañana. Les esperamos. Hasta mañana. Nos vemos. Chau.